Dice lo siguiente, la Comisión Nacional de Educación Nacional de Raducía Venezolana informa, que se lo estableció en el capítulo 11, el capítulo 361 del reglamento electoral interno de Raducía Venezolana, que procede a la publicidad del 8-2004. Habiéndose presentado una sola planta, que cumplió con todo requisito establecido en el reglamento electoral interno de Raducía Venezolana, se procedió a la aprobación de dicha planta, y la cual quedó integrada de la siguiente forma. Presidente, Elvira Rodríguez, Yankee Yankee 5, Oscar Otero. Vicepresidente, Carlos Correa, Yankee 5, Delta Yankee 5, Secretario Ejecutivo, Rubén Ramírez, Yankee 5, Telso Luquidó. Secretario de Finanza, Alfredo Medina, Yankee 25, Sierra Sierra Fox. Secretario del Exterior, Enlace Murciano, José Carlos González, Yankee 25, La Baja Conchero. Secretario del Servicio Euro, Juan Manuel Hernández, Yankee 5, Japón Bravo Vídeo. Director de Cultura y Secretario Ejecutivo, Augusto Figueroa, Yankee 5, ECO Sierra Vista. Como suplentes, quedaron el señor Johnny Aldana, Yankee 105, Kilo Gol. Freddy Pacurua, Yankee, Víctor 5, Japón Bravo Vídeo. Y Pedro Arangurín, Lleguez 5, Delta Sur, Alfa. Yankee 25, Delta Sur, Alfa. Disculpa que le haya subido una grabación. Dado con esto, concluido el proceso electoral correspondiente de la Junta de Ejecutiva Nacional para el periodo de domingo de 2009. Firmado por Enrique Moreno, Lleguez 5, Nancy Wichigo, presidente. Eduardo González, Lleguez 5, América, Francia, Japón, vicepresidente. Juan Manuel González, Lleguez 5, Nancy Unido, Mike. Juan Manuel González, Lleguez 5, Número, vicepresidente.